Gracias. 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 Cabe nuestra honra, los y las pensionistas de este país, de ser los abuelos y abuelos de la familia y también de la sociedad, defendiendo nuestros derechos y los de todos y todas, un derecho que nos gustó mucho acabar. Y que no podemos dejar que nos lo roben, de ahí la importancia de seguirnos juntos hasta esta justa lucha. Ahora, debemos seguir y seguiremos hasta que as nosas pensións y los derechos sociales recogidos na Constitución se fagan imperativos de facto e non de nome, hasta que os nosos fillos e fillas cobren salarios dignos cos que puedan garantir as súas pensións y as dos nosos netos e netas. ¡Goberne a quien gobierne, a pensión se defende! Goberne, quien goberne, la pensión no se vende. Goberne, quien goberne, la pensión se defende. Goberne, quien goberne, la pensión no se vende. Goberne, quien goberne, la pensión se defende. Sí, 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 nos vamos a conseguir. Sí, 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 nos vamos a conseguir. Sí, 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 nos vamos a conseguir. Bueno, continuamos con el 4. Ahora, Manolo Pipas va a recitar una poesía sobre el tema que tratamos de hacer. Buen día. Lo avanza afectos y apoyo para subiladas y pensionistas. O mi padre y mi amiga, o mi abuelo, a nuestra tía, a nuestros mayores, a nuestra memoria, a nuestras familias. Luego de moitos años de trabajo, conseguieron a subilación y a pensión esa conquista de la clase de trabajadora. De ducias de centos de años, que no es un regalo dos de arriba. Subilados que ven da palabra súbilo, de alegría. E pensionista que ven de pensión, de cobrar algo que se cadra con pouca alegría, foi antes entregado a forza, ano tras ano, entre penurias. O meu pai, a miña amiga, o teu abó, a nosa tía. Logo de moitos anos de traballo, conseguieron a subilación y a pensión. E moitos queren, heredes, chegar a ser pensionistas algún día. Pero PP e os seus amigos do PSOE, que arrasan e os outros antes arrasaron este país. Con eles, logo, solo haberá pensión para os poucos de arriba. Con a defensa das pensións públicas, o público radicalmente distinto do privado. Pero non queremos ser público que está mirando un espectáculo, como mesmo Certa de Viva y Olado nos está roubando. Oscar, todo con teño da Diputación. Mirando como nos recortan as pensións, como nos recortaron a sanidade, a educación e a cultura, non é neste marco. Pero non recortan a monarquía e o exército. A monarquía, o clero e o exército non nos recortan. As nosas gañanzas de anos de loita, é arrasada polo privado. E tamén teño que decir que me doe moito vendo aquí algúnas siglas de sindicatos que antes venderon a clase traballadora unha reforma laboral. Os nosos maiores camiña a memoria das nosas tribus. O meu pai, a miña amiga, o teu avó, a vosa tía, nos nosos maiores camiña a memoria, a intelixencia e a cultura, o respeto e a educación das nosas familias. Louvanza, afectos e apoio as nosas persoas maiores por unhas pensións dignas. Bueno, continuamos por coaco, é bastante largo e entón desa xente. Ven aquí un señor que encontrou un monedero que tenga dos cartos. A ver se a cano perdeu, ten aquí este señor que está aquí, este compañero. Hai aquí un señor que encontrou un monedero. Ven, continuamos coaco. Queremos felicitar as compañeiras polo enorme éxito da movilización do día 8 de marzo, que sin dúvida vai marcar un antes e un despois na conquista dos derechos de mulher. Solicitámonos tamén coas compañeiras e companheiros de Rianxo, que levan oito meses fechados no Concello de Rianxo, pedindo un centro de día para o seu Concello, para o seu maior. Oito meses, día a día, ar 24 horas do día, incluso con infartos ali dentro das persoas que están loitando por os seus dereitos, e que a xunta de Galicia pecho aos seus oídos para darlle solución a este problema. Demostra esto que os nosos políticos, lamentablemente, non éxito solucionar os problemas para a cidadanía, e pechan os suyos a realidade que estamos a vivir. Solizámonos tamén cos traballadores da justicia, cos sindicalistas presos por defender os dereitos dos traballadores. E tamén queremos mostrar aos nosos atuero, os migrantes retornados, que por ser ter dos pagadores, teñen unha discriminación impositiva, igual que traballadores que hai por aquí, que teñen que facer a declaración, sen chegar ao límite máis, o que sería o 24 mil euros. E continuamos xa, agora van a ir intervindo os colectivos que nos están apoyando aquí, van a ter un minuto ou dos para que cierre, porque están aquí e porque apoyan esta xunta. vai intervir en primeiro lugar o representante da CNT. Salud compañeros e compañeras que estáis aquí en esta plaza. Hoy, la CNT está aquí, al lado de los jubilados, y de los que aún no seríamos, compañeros que están sufriendo otro robo más por parte de estos ladrones, que manejan este estado vulgués en el que lo último. Esto no es más que una prueba de que este sistema en el que estamos inmersos no solo no funciona, sino que nos asfixia cada paso que dan. recordamos que la Constitución, suya institución, nos vende un sistema de libre mercado a cambio de unos derechos sociales, como el trabajo digno para todos, con una remuneración suficiente. ¡Falso! Un derecho a una vivienda digna. ¡Mentira! Y un sistema de pensiones público, que es de las pocas cosas que nos quedan. Una vez más, nos lo arrebatan poco a poco. ¿Qué nos queda al perder todo? La privatización, señores. Dale como se les llena la boca a estos sinvergüenzas, recomendándonos un plan de pensiones privado. ¡Tenemos hasta el último gran negocio público a subastar! ¡A las grandes corporaciones, a la baja y a todos los sabientes! Compañeras y compañeras, lo que está sobre la mesa es la subida de las pensiones, que nos devuelvan todo lo que nos robaron, que nos ajusten las pensiones, como mínimo al IPC. Necesitamos mantener un sistema de pensiones público. Necesitamos que se aumenten todas las pensiones públicas y rebajar la barra de jubilación para que todos los jóvenes puedan disponer a puesta de fe. Vamos a ser compañeros que se les tomaron trabajando a lo largo de los años. Ahora van a ir a confesiones de 300, 400 o 500 euros. Mientras ellos sinvergüenzas, se suben al suelo. ¿Cómo andan los imaginarios en empresas que ellos mismos privatizaron? Con salarios milionarios, giratorias, y en plazos, todos ellos están sacrificados por casos de corrupción y robo a lo largo de 8 de mayo. Estas sinvergüenzas, dijo su suelo, y crimen milionarios, os han decidido a nosotros cómo tenemos que vivir con una pensión que en muchos casos nos parece una limosna. Pero ellos sí que tienen los vestidos llenos. Por último, queremos llamar a todas las personas y en especial a todas las organizaciones a la unidad, porque la gente de Vigo no va a consentir que algunos que quieran sacar partido personal o relo político. La lucha es de todos. ¡Salud, compañeros! Ahora voy a incluir a la representante de Red Soa Libertad Popular de Vigo, el NSP. ¡Los invitados! Gracias, amigos. Desde la NSP apoyamos la lucha por estas pensiones. Queremos destacar la lucha de las mujeres y que no tuvieron la fecha de la vacuna. ¡Los respuestas! Desde la NSP apoyamos la lucha por unas pensiones libres. Queremos destacar la lucha de las mujeres y que no tuvieron la acción de trabajar por la de las mujeres. Ya que asumieron el trabajo dentro de las mujeres. Deputadoras de Iberia, y yo no voy a recibir. Vamos a ver, vamos a hablar con él. Por las personas que han visto que después de haber condenado y que no se perseguían, reciben una pensión por la que no pueden llegar a la fecha. Por las que me hicimos detrás. Simplemente conseguimos tener una pensión libres. Porque ya nos hemos cansado de que estén los desiguales y que pretendan contentarnos con fijadas como es que la venganza. Por eso estamos aquí, en la lucha. Seguiremos Iberia, por una sociedad justa y desde la igualdad. Juntas, juntas y unidas. Queremos recordar a los caminos de la NSP que en las 8 hay una concentración aquí para que nos damos. Nos esperamos a que nos damos. Ahora, la invitación lo que se hace a ella. Compañeras, compañeros, ciudadanos, federales, queridos, hay pocos días que nos damos. Con la educación, y un problema de la educación, y un problema de la sanidad, y un problema de la educación. También quiero decir que la mayor parte de los que estamos aquí hoy fuimos gente en el lugar durante la dictadura contra un sistema tanto de democracia. Y que somos nosotros que estamos aquí hoy con que vamos a levantar a bandeira e impedir que a destrucción con el estado de la bendecida que construimos y construimos los nuestros pais y los nuestros abogos durante tanto tiempo esta sede con chicas de derivada. Nada más y muchas gracias por la vosa participación. ¡Gracias! Compañeros, compañeras, desde UGT, gracias a todos los ciudadanos, ciudadanas que hoy de nuevo estáis aquí reivindicando nuestros derechos. Y como nunca fallan, grandes protestas han sugerido nuestra ciudad y siempre haber respondido. Gracias, gracias y gracias. Estamos aquí culminando una segunda fase de la bendición de nuestros derechos como pensionistas. La primera, como recordarán muchos compañeros de Comisiones UGT, fue aquella marcha piega de todo el lugar del estado durante una semana y condenada en una gran manifestación hasta la puerta del sol en Madrid el 9 de octubre, oscurecida por ocurrir en Cataluña. Debemos levantar la oportunidad perdida por don Mariano Rajoy, no, entre comillas, el pasado miércoles en el Congreso. En primer lugar, por no conceder la subida de las pensiones de Correio que no vivían y no vivían de edad. Por segundo, por no convocar una mesa real para conquerir unos acordos que lleguen para todos, para as presentes e as futuras, porque, por desgracia, as presentes están concedadas, pero as futuras que se van a dividir por dos. Dicho con premiso también, les pedimos a la oposición que no nos vayan teniendo que hay que buscar soluciones, no nos dan el reniezo. Dinero hay si se trabaja interminar con la economía subvertida. 24% fraude a la seguridad social, 18.000 millones. Reducción de cotas, aproximadamente 6.000 millones. Fraude fiscal, 90.000 millones. Desde 15 años seguida, deben seguir luchando con la convicción profunda de que todos los obstáculos se pueden renover y de que el futuro ha de ser siempre mejor. La esperanza debe ser nuestro pensamiento, pero sin lucha nada se consigue. Ánimo, salud y fuerza. Gobierno, bien, 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 coventen, soy de gente, coventen, coventen, no se ven. ¡Atención, no se ven! Ahora estamos aquí. Estamos aquí. Vamos a empezar. Vamos a empezar. El otro que va a ir a seguir ahora representando esto de Saúl. Hola, buenos días, buenas noches, compañeros, compañeras. Gracias por invitarnos a estar aquí hoy con todos los que han sido estados, con todos los compañeros que han luchado por los derechos y los que hoy estamos perdiendo. Desde la plataforma de Estado de la Coteca llevamos muchos años luchando para que las familias se acabe adelante, para que los gobiernos vengan a rescatar a las entidades financieras y no a las familias. Los burlados son los primeros que han tenido que acoger en sus clientes y sus casas a las familias. Los grandes gobiernos ahora han comentado a ellos. Todos juntos vamos a luchar, vamos a salir a las calles y a defender nuestros derechos. Por unas pensiones justas y por una milita, sigla para todos y todas. Muchas gracias. ¡Atención de la Coteca! ¡Oberto! 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 de los salarios por debaixo de los salarios mínimos interprofesional o por debaixo del índice de la pobreza que sería que tenga que haber unos ingresos mínimos de 6 años 84 euros por persona M. Muchas gracias a mí, gracias a mí. Buen día, Sente Nova, Sente Mayor, estamos convocados con Odepec y con la Coordinadora Estatal de Subinados para protestar por la falla de seguridad para el retiro de la vida laboral garantida con sistemas de pensión pública establecida en la Constitución. El sede del Congreso que euse o pacto de Toledo e con él una comisión que vela e asegura entre otras a continuidade e calidad de la pensión. Zapatero, Socio Concepime, COE, Comisión Sobreiras e UGT firmaron una reforma incrementando a vida laboral en dos anos hasta el 67. E subiu o conjunto de pensión que subiu o conjunto de pensión de 18 hasta os 15 anos, creando pernas nas pagas de máis un 10% Razón e fixo e fixo. Razón e fixo outra reforma. Alongou o conjunto hasta os 25 anos, porque perdemos un 10%. Incluve tamén factores de sostenibilidade, inflación, equidade, etc. Porque vinimos a vivir máis anos. Mal, pero máis anos. Iso fabrico outro recorte que irá medrando hasta o 20% en 10 anos, porque a perda total será aproximadamente un 40% de as pensións. COSE, FUMA, de cada tres pensiónistas, cobra menos o límite lineal da por obreza. A IREF recoñece que en 2023 salerán as pensións un 11% Outras doces valen o 20% sen comprarán as perdas as fases libres. Fan falla a cotizar a xorrada completa e con un salario digno tres persoas para manter a cada pensiónista. Aos 10 millóns de pensiónistas farían falla 30 millóns de postos de caballo de comercio. Non chegamos a 20 millóns e con un salario precario. A CEDECOMO, o sistema de pensión se unha fraude e unha estafa piramidal. Só se pode correcir destinando unha partida complementaria ás pensións. En os presupostos será ido o Estado, por valor da mitad do coste das pensións, alrededor de 70 mil millóns de euros. Sólo así poderemos volver ao retiro aos 65 anos coa paga completa cañada durante unha vida laboral. Paga que tenhamos arte das reformas firmadas polos gobernos e sindicatos. Os mermos que venimos aquí a dicir que se concentran e se manifestan por unha espensións de campos naturales. Cando eles foron aqueles que desde as cadeiras gentes e pasividades venderon os pensionistas. Esta é a realidade. Nos, pola nosa parte, non podemos camiñar pa iso a mesma pancata que aqueles que vendepartidos e sindicatos traicionaron o povo. Con estesas persoas que convocan esta concentración, xente a nova e bella que continua a ser juntada e coerente por nosos principios democráticos de liberdade e sindicais e de doito social, e nos quedara aquí no punto de convocatoria da concentración social e firme. Goberne, creio, vende! Atención, non se vende! Goberne, creio, vende! Atención, non se vende! Goberne, creio, vende! Atención, non se vende! Agora, xa, imas, imas, xa, imas, xa, e nos a unir xa, o manifesto que é preparado nos minutos xa, 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 xa para non manargar máis, vai falar a presidenta da Federación de Sociales de Filho de Vigo, e logo xa, rematamos a intervención do companheiro de Módeo Pro. Goberne, creio, vende! Buenos días a todas e todos. A Fave, aboga con o mandamento do sistema público de presións, goberne, creio, a cidadanía, as organizacións sociais entre as que estamos, as asociacións, mulleres, traballadoras e traballadores, organizacións empresarais, todas e todos temos a obrigación de protexelo, desixir a garantía do sistema de benestar social constituído polo acceso de todas as persoas, de toda a cidadanía a un sistema público de pensións, suficiente para unha vida digno. O acceso á sanidade pública, garantir a educación e a vivenda, piares fundamentais do estado de benestar, nunha sociedade protegida pola democracia e o dereito, non ao desmantelamento do sistema público de pensións. Gracias. Goberne, quem goberne, a pensión non se vende! Goberne, quem goberne, a pensión se detende! Goberne, quem goberne, a pensión se detende! Bueno pues, ya para comentar hoy esta concentración va a intervir Xavier Pérez Danila un compañero de Madepen profesor, economista, escritor que han escrito ya varios libros donde se abatalla con las personas de obligada lectura para todos los trabajadores y trabajadoras que quieran estar informados Xavier es una de estas personas que se implica con los más necesitados en la lucha social justa trabajando arriba con los dando conferencias por todo el territorio de Galicia Así fue, rematamos con él y a continuación va a haber la manifestación que arranca de ahí la zona de la farola recorre Colón, Policarpo Sán y volvemos otra vez aquí por Príncipe Adián donde rematará ya ahora Xavier Pérez Danila Buen día amigas amigos compañeras compañeros en este mismo momento en las ciudades en las ciudades en las galeras millones de pensionistas y de trabajadoras y de trabajadores de todas las ciudades enchen las ruas y ocupan las frajas para defender el sistema público de pensión e para lembraren que as pensións públicas galeras son 180 euros inferiores a media das pensións estatais o si mesmo en todo o reino de España as multitudes denuncian esa iniqua suba de 0,25% ese insulto que Fátima Gáez nos dirigiu en forma de carta os ataques contra o sistema público de pensión buscan sementar a dúvida entre as traballadoras e os traballadores máis novos para que se decida a suscribir fondos de pensións privados para más máis de 8.000 millóns de euros saen das nóminas das traballadoras e traballadores activos e convertense en pensións públicas Patricia Botín Presidenta do Banco de Santandor Francisco González Presidente do Banco Bilbao Vizcaya Arcentaria Larry Fee Presidente do Fondo de Investimento BlackRock ven como pasan diante dos seus sonhos eses 8.000 millóns de euros e non poden soportar non poden obter beneficios deles Patricia Botín Francisco González el Arifín queren converter o que é a solidariedade socialmente organizada creada financiada e defendida e defendida e defendida polos traballadores queren creer convertela nun negocio privado e nos dicimos des olvidare toda esperanza o sistema de pensións e público foi público e será público social comun solidario que nos dicimos as traballadoras e traballadores novos precarios ides cobrar unha pensión pública e idela cobrar porque nos idos defender o sistema público de pensión porque vos idos defender o sistema público de pensión e porque todas juntas idos defender o carácter público do sistema de pensión e idos preservado durante máis de desaños a seguridade social ofreceu importantes superávits calo a causa de déficit actual a reforma laboral de 2012 aprobada polo goberno do partido popular fixo que máis de 36.000 millóns de euros que eran salarios se convertesen en beneficios empresariais a reforma laboral de 2012 rompón 36.000 millóns de euros as traballadoras e os traballadores que convertenos en beneficios do capital se es estil de 6.000 millóns de euros cotifase a seguridade social os ingresos en cotización sociais serían de máis de 10.000 millóns de euros se eliminásemos as desgravações dos fondos de pensión privados que non son un instrumento de protección social senón que son un producto financeiro do que se beneficia só a rendas máis altas se se eliminase as bonificacións e deducións a determinadas modalidades de contratación que non serve para crear emprego os ingresos do sistema aumentarían noutros 6.000 millóns de euros arrecadación fiscal no Estado Español é 7 puntos porcentuais inferior a media da Unión Europea de 28 países que poderíamos fater que deberíamos fater que igualar os ingresos por impostos da banca das grandes empresas e dos patrimonios máis altos a media europea poderíase crear un servicio de escolas infantis de 0 a 3 anos poderíase construir un servicio de atención ás persoas dependentes ambos dos servicios públicos gratuitos de calidad de cobertura universal poderíase crear una empresa pública galega da energía que leía transición a un sistema energético de cero emisión de carbono poderíase reconstruir e alargar o sistema de investigación que o Partido Popular está a destruir que que querían en comun estes cuatro programas permitirían crear emprego de calidad con salarios dignos porque el oitar por la defensa do sistema de pensión público el oitar por la creación de emprego de calidad el oitar contra precariedade laboral el oitar por salarios dignos y por iso que en el movimiento galero en defensa de las pensión públicas reclamamos a derogación de reforma laboral de 2019 ¡Sí! 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 A reforma A reforma laboral A reforma laboral de 2013 A reforma laboral de 2013 vais a hacer que as persoas pensionistas cesan cada año un corpo máis pobres vais a hacer que cada ano que cesa máis difícil mantén as súas casas quentes vais a hacer que cada ano que cesa máis caro comer proteínas de calidad vais a hacer que cada ano que cesa máis difícil pagar los medicamentos que necesitan a reforma la 2011 aprobada polo gobierno de Rodríguez Zapatero vais a hacer que as pensións iniciais cesan cada día máis caras por iso máis perdón máis pequenas por iso tendo o movimento galego en defensa das pensións públicas exisimos fin a conxelación das pensións incremento anual igual índice de presos o consumo de relación das reformas das pensións de 2013 e de 2011 nada más amigas y amigos compañeras y compañeros esta batalla una manifestación que empieza ruta saluda a ferrón a ferrón presión transgente presión transgente presión transgente sí 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 por el punto de la etiqueta sí 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 goberno que yo goberno goberno que yo goberno presión transgente presión transgente presión transgente presión presión presentes presión 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 pria presión presión ¡No, no, no! ¡Atención! ¡Somos los nuestros! ¡Por el adquisitivo de los nuestros! ¡Atención no se vende! ¡Atención se vende! ¡Atención! 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 ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Por el adquisitivo de los nuestros! ¡Gracias! 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 Basta xa dos ataques do Gobierno do Partido Popular as pensións. Pensionistas, compañeiras e compañeros, a comparecencia en o Parlamento do Estado nestes días pasados do presidente M.P Hugo de Rajoy confirmou a intención do PP de destruir o actual sistema público de pensión e de seguir fazendo a defensa dos intereses dos bantos que el capital financiero. Los números demuestran que nos están a mentir una vez más. La revalorización del 0,25% de la que tanto presuche su forma práctica una rebaixa significativa de los nuestros ingresos. Y aquí tenemos datos para demostrarlo. El año pasado, el costo de la vida subió el 1,2%. Cinco veces más de 0,25% das pensións. En 206, a súa do IPC foi do 1,6%, casi sete veces o incremento das nosas normas. Se pasamos este cálculo a euros, as matemáticas demostran que por cada euro que di que nos aumentan las pensións, en realidad estamos a perder preto de sete euros que nos corresponderían, se razón non tivese subfinida a revalorización das pensións segundo o incremento do IPC, tal e como estaba acordado ata as reformas do ano 2013. Non nos deixemos enganar. Estamos ensobrecendo un ano sí e outro tamén a máis de nove millóns de pensionistas mentre rescatan as autoestradas dos amigos de armar e os negocios promoventes da banca que os cartos de toda a ciudadanía conceden amnistías fiscais a que se di patriota do xugo e as brexas non perseguen a fraude ni a economía subversida nin a que non ten os cartos en paraísos fiscais. Técnicos de facenda calculan contatos de FIAR. Atención a isto. Que con estes cartos que se evaden de forma consentida sería suficiente para saldar a débeda pública, revalorizar as pensións, atender dependencia, a sanidade e a un ensino público. Atención a maixa porque o goberno quere acabar con elas para sustituílas por plan de pensións privadas que ofertan bancos e grupos financieros a maioria deles con negocios e xeves sociais en paraísos fiscais. Eses plans sí que son garantía de la junta roda. Non nos esquecemos da desastrosa gestión de tantos banqueiros que malbarataron os cartos dos pequenos aforradores, los preferentes. Nin dos investimentos ruinosos en ladrillo especulativo o tempo que se concedían a sí mesmos quince ou vinte millones de euros. A ver, perdón. O tempo que se concedían a sí mesmos quince ou vinte millones de euros en plans de pensións polos servicios prestadores. A prensa internacional vota as mãos a cabeza e pongo grito en titulares de primeira página dos periódicos polo máis luso que o goberno en el punto Rajoy fisca da ucha gaspizón. Votaron pola borda. Votaron pola borda. Se acababa pila. Votaron pola borda. ¡Sí, sí, sí! ¡Gobérnete, gobérnete, ascensión, no se vende! ¡Gobérnete, gobérnete, ascensión, no se vende! ¡Aquí, la rúa, adotan, continúa! ¡Aquí, la rúa, adotan, continúa! ¡Aquí, la rúa, adotan! 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 ¡Aquí, la rúa, adotan! Se pregunta, ¿ten sentido que un encerro crónico viva gratis do sistema? ¡Aquí, la rúa, adotan! 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 Con todo, un futuro mellor é posible porque hai solucións. Compre Icordizinas desigualdades, velado pola xende mai necesitada, Potenciar igualdade de oportunidades ás persoas, ter salarios dignos e pleno emprego, potenciar asustisa social, Proporcionar recursos financieros a cercas públicas con políticas equitativas Sanear la seguridad social con un sistema impositivo progresivo Garantir un futuro digno a las pensiones Defender el estado de donde estar Compañeiros y compañeros, rematamos aquí Lembrando que las soluciones te van a dar las nuestras manos Porque somos a fondo y a todo es que no hay certeza Bueno compañeras y compañeros de Filos y de Pinas Hemos acabado este acto unitario Y os esperamos para otras motivaciones que seguro que realizaremos Esto no puede acabar aquí O se buscan soluciones o estaremos en la calle Muchas gracias a todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!